En su ciudad natal y al mismo tiempo que cursaba sus estudios elementales, recibió clases de interpretación en la Escuela de Arte Dramático regentada por Margarita Sirgú. Estudió además arquitectura, y llegó a trabajar como delineante. Termina sin embargo, dedicándose al mundo de la interpretación y en 1955 forma su propia compañía de teatro. Junto a su marido, el dramaturgo y director de escena Rafael Bertrán, se instala en España en 1960, donde desarrolla el grueso de su carrera artística. Su primer papel fue en la película Margarita se llama Mi amor, 1961, un auténtico éxito de público, que le permite a partir de ese momento intervenir en decenas de películas y espacios de televisión. Durante las siguientes dos décadas especializada en papeles de tono cómico rodó su última película, en 1981, dedicándose a partir de ese momento a esporádicas apariciones en TV y al teatro. Donde triunfó con las obras La guerra empieza en Cuba, 1956, La herencia, 1957, Una muchachita de Valladolid, 1958, El cielo dentro de casa, 1958, Ardeleo la margarita, 1964, La ratonera, 1965. 1965. Quiero ver a Miusov, 1966. De Valentín Kataviev, Sólo el amor y la luna traen fortuna, 1968. 1968. Ecus, 1975. Lástima que sea una puta, 1979. El hombre del atardecer, 1981. Las amargas lágrimas de Petra von Kant, 1985. 1985. Mamá quiero ser artista, 1986. Sublime decisión, 1988. La loca de Taiyot, 1989. Rosas de otoño, 1990. 1990. El abanico de Lady Windermere, 1992. La muralla, 1993. Y la pereza, 1994. Su paso por televisión dejó notables interpretaciones en cuarto de estar, 1963. 1963. Sonría, por favor, 1964 a 1965. Novela, Cosas de dos, 1984. O la comedia musical española, 1985. 1985. Todas ellas en TVE.